Según algunos informes, el actor Johnny Depp ya no sale con su ex abogada Joel Rich. Se comentó que la estrella de la saga Piratas del Caribe, de 59 años de edad, estaba saliendo con la litigante que lo representó en su juicio por difamación contra el diario The Sun en 2018 y durante su proceso contra su ex esposa Amber Heard. Una fuente le dijo a la revista People el pasado viernes que la abogada de 37 años había renunciado a representar al actor, pero no se había mencionado algún motivo de ruptura. El medio Page Six informó que la pareja no había sido muy seria. Una fuente reveló a TMZ que Johnny y Joel estaban vinculados románticamente, pero no eran exclusivos el uno para el otro. Joel Rich fue vista en el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard en el estado de Virginia esto para apoyarlo en el proceso legal. La noticia de la aparente ruptura de la pareja llega después de que se informara que depará un cameo en el próximo desfile de moda Savage X Fenty de Rihanna. Se comenta que aparecerá como un invitado sorpresa en el programa Savage Fenty Vol. 4, el cual se estrenará en la plataforma Amazon Prime el 9 de noviembre, esto según información de TMZ. Fuentes de la producción dijeron a este medio que el actor no subirá la pasarela, pero será el primer hombre en encabezar uno de los anuncios, estrella, del programa, que anteriormente presentó a la modelo Cindy Crawford. Amazon Prime reveló que Savage Fenty Vol. 4, el cual muestra la colección Savage X Fenty de Rihanna, debutará el de noviembre como la continuación del volumen 3, que presentó a la hija de Madonna, Lourdes y Jiji Hadid. Un seductor sueño de fiebre por la moda, el espectáculo de este año combina coreografía, estilo y música ganadores del premio Emmy con la esencia hipnótica de la naturaleza nocturna. Con un elenco repleto de estrellas, todos con los looks más nuevos de Savage X Fenty, el espectáculo es una fiesta visor imperdible, reveló Amazon en un comunicado. Recientemente, Johnny Depp ha estado de gira con su amigo músico Jeff Beck y ha habido algunos informes de que podría repetir su papel en la franquicia Piratas del Caribe como el capitán Jack Sparrow, después de que lo despidieran por sus batallas legales con su ex esposa.